Sí, la verdad que sí que es una felicidad enorme, ha pasado muchas cosas, 20 años no son pocos y menos en este país que bueno, tiene su subibaja. ¿Dónde comenzó la juguetería? La juguetería comenzó sobre calle San Martín al 800, acá nomás media cuadra y bueno, ahí era un local chiquitito, con miedo, arrancó en realidad por otro motivo, digamos que Darío se quedó sin trabajo en una empresa y bueno, con el dinero que teníamos, medio de rebote, nos pusimos a vender juguetes. ¿Les había gustado la idea desde hace mucho tiempo o era lo que económicamente en el momento convenía? No, ni una cosa ni la otra, fue la oportunidad que se presentó, se presentó en un momento un conocido y nos dijo, tengo un lote de juguete que me pagaron, véndanlo y bueno, y así arrancamos. Muy bien, arrancaron de manera muy chiquitita y después se trasladaron en qué año acá, a donde están en la actualidad. Y acá hace nueve años, nos trasladamos en el 2009, sí, 2009, 2010, 2010. Y siempre a la vanguardia, siempre tratando de innovar, porque es un rubro que constantemente hay productos nuevos. Es un rubro que te obliga a estar todo el tiempo en lo último con las publicidades. Los chicos son súper exigentes en todas las edades y bueno, sí, nos obliga a estar siempre ahí, al pie del cañón. Hay que ver dibujitos ahora, de grande también, para saber cuáles son las nuevas demandas. Todo el tiempo, canal de dibujitos, propaganda, publicidad y agarrándonos la cabeza, pero sí. Además es un rubro que ha crecido mucho en cantidad de productos y también en el costo de los mismos. Sí, es un rubro que desde que nosotros abrimos, hace 20 años hasta hoy, sí. O sea, antes teníamos capaz que dos marcas de muñecas, dos marcas de camiones y hoy en día no. Es muy, muy amplio, muy amplio. En algún momento hablábamos de juguetes nacionales versus juguetes importados o si convivían y oportunamente había mucho importado. ¿Esto se fue equiparando o sigue siendo así? No, no se equipara nunca. Siempre es un 80 importado, un 20 nacional. Siempre es mejor precio el importado que el nacional y siempre es más llamativo el importado que el nacional. El nacional es plástico, caño y madera. Nada de mecanismo. Bien. Bueno, esto marca diferencias sustanciales. Sí, sí. Y lamentablemente no entiendo de políticas de comercio, pero sí. Y siempre conviene el importado antes que el nacional. Siempre es más barato. Con todos los costos e impuestos que paga, pero sigue siendo más barato. Si tuvieras que decir, bueno, este producto es el que más vendía a lo largo de los 20 años. Si tuvieras que recordar, no sé, uno en particular o el que menos perdió vigencia a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuál es? El producto que menos perdió vigencia siguen siendo bebotes. Los bebotes, ya sea con mecanismo o sin mecanismo, funcionaron siempre. Y las pelotas de fútbol. Las pelotas de fútbol. Sí. Las pelotas de fútbol es el clásico del varón y de todo tiempo y de toda época, pelotas de fútbol. Muy bien. ¿A partir de qué edad los chicos dejan de comprar juguetes o de pedir juguetes en los regalos? Y eso también ha cambiado. ¿Sí? Sí, eso también ha cambiado. Porque cuando nosotros abrimos vendíamos juguetes para chicos de 12 o 13 años. ¿Vos te imaginás hoy en día un chico de 13 años viviendo un juguete? No. No. Pero 8, 9 años es el techo. Es el techo. Es el techo, sí. Sí, hasta esa edad es el techo. Para lo cual comercialmente no son las mejores noticias. No, no son las mejores noticias. O sea, también ha cambiado mucho que antes se vendía juguetes Navidad y Día del Niño. Y el resto del año era realmente... Sí, sí. Y hoy en día no. Hoy en día ha cambiado mucho y se venden juguetes todo el año. Si bien las temporadas son muy marcadas, pero todo el año se venden juguetes. Por cualquier motivo se les regala. La última, ¿cuál es el secreto para permanecer, para crecer durante y cumplir los 20 años de vida? Bueno, el secreto es trabajo. Hemos trabajado en circunstancias muy difíciles. Cuando mi esposo trabajaba en las fábricas, hemos pasado noches sin dormir, codificando y poniendo precios y viniendo a traer al negocio, volver a salir. Es decir, básicamente es el trabajo, es la unión, hay peleas. Porque, bueno, trabajar juntos tampoco es fácil a veces. Pero bueno, sobre todo eso, sobre todo trabajo. Trabajo y dedicación. Muy bien. Bueno, felicitaciones y por muchísimos años más. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias a ustedes y a todos nuestros clientes que han sido fieles durante todos estos años.